Hola chicas y chicos, hoy vamos a aprender lo que es la capacidad. La capacidad es la cantidad de líquido que cabe en un recipiente. ¿Y cómo sabremos si cabe más o cabe menos? Bueno, cabe más si el recipiente es más grande, cabe menos si el recipiente es más pequeño. Así que hay que fijarse en el tamaño del recipiente. Ahora vamos a hacer unos ejemplos. Con lo que hemos aprendido, ¿en qué recipiente cabe más? Tenemos una bañera y una garrafa. ¿Dónde cabrá más? ¿En la bañera o en la garrafa? Nos fijamos en el tamaño y vemos que la bañera es mucho más grande. Así que cabe más. Vamos a hacer otro ejemplo. Ahora tenemos una jeringuilla y una botella con leche. ¿Dónde cabe más? ¿En la jeringuilla o en la botella con leche? Fijamos en el tamaño y nos damos cuenta de que la botella es mucho más grande. Ahora que sabemos qué es la capacidad, vamos a ver cuál es su unidad de medida. Cuando queríamos medir longitudes, usábamos el metro. Cuando hablábamos de pesar cosas, usábamos el kilogramo. Ahora, la unidad de medida de la capacidad es el litro. Con el litro expresamos cuánto cabe en un recipiente. Así vemos que un litro se puede repartir en un medio litro y otro medio litro. Lo podemos repartir en un cuarto de litro y otro cuarto de litro. También podemos decir que un litro es igual a dos medios litros. O lo que es lo mismo, que un litro es igual a cuatro cuartos de litro. Bueno, chicas y chicos, ahora llega el momento de practicar. Esto que vamos a hacer lo podéis hacer también en casa. Y así veréis cómo un litro lo podéis repartir de diferentes formas. Y sigue siendo un litro. Así que venga, mucho ánimo. Eso sí, con cuidado de no manchar. Bueno, chicos, he montado un pequeño laboratorio para practicar todo lo que hemos aprendido en este vídeo. Este recipiente es de un litro, ¿vale? Es una botella en la que cabe un litro de líquido. Estos dos son de medio litro cada uno. Y estos vasos tienen una capacidad de un cuarto de litro. Tengo cuatro. Bueno, lo que voy a hacer va a ser repartir este litro entre estas dos botellas de medio. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Como veis, me voy a ayudar de un embudo para salpicar y derramar lo menos posible. Y como podéis también ver, el líquido es de color rojo y es de ese color para que lo veáis mucho mejor. Como vais a comprobar, las dos botellas quedan llenas y tengo dos medios litros. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a llevar este líquido a los vasos. Uno y otro. Así vemos que medio litro hemos llenado dos cuartos. Uno y dos. Vamos a ver con este otro medio litro, que lo vais a ver mejor, que están aquí delante. Otro vaso. Ya tenemos un cuarto. Y otro vaso. Y tenemos el otro cuarto de litro. ¿Vale? Hasta el gas. ¿Qué ha pasado? Que medio litro va a ser igual a dos cuartos de litro. Y otro medio litro va a ser igual a otros dos cuartos de litro. Pero todo el líquido que había aquí ha salido de la botella grande. Y la botella grande es un litro. Así que, ¿qué va a pasar? Que un litro, un litro del embudo, es igual a cuatro cuartos de litro. ¿Habéis visto? Ahora practicad vosotros. Bueno, chicos, en este experimento que vamos a hacer, este segundo experimento, tenemos seis vasos, ¿vale? Dos, tres, cuatro, cinco y seis, aquí delante, seis cuartos de litro. Bueno, vamos a ver cuántos litros son o qué es lo que ocurre. Bueno, pues lo que vamos a hacer lo primero es, vamos a llenar nuestra botella. Y aquí sí que hay que tener mucho cuidado porque los vasos, sí que es verdad, que se vierten muy mal. Y en ocasiones podemos derramar. Si se nos cae alguna gotita, no pasa nada. ¿Vale? Seguro que papá y mamá lo van a entender. ¿Sí? Bueno, ya vamos por el segundo. Dos, dos, y mirad cómo va la botella. Vamos a por el tercero. Llenando. Muy bien. Ya está el tercero. Vamos a por el cuarto. ¿Sí? Ya está casi llena, con mucho cuidado. Y ya no puedo llenar más. He vaciado mi vaso y no puedo llenar más. ¿Por qué? Porque cuatro cuartos hemos visto que antes que era un litro. Y justo ha pasado eso. He metido todo el líquido de mi botella y ya no me cabe más. ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues vamos a llenar estas pequeñas de medio. Bueno, tengo un medio. Ya he llenado un cuarto. Se queda la botella como a la mitad. Y ahora sigo llenando hasta completarla. Y, ¿qué ha pasado? Pues que tengo medio. Así que si veo mi líquido, seis cuartos de litro va a ser un litro y medio. Bueno, chicos, ahora os toca a vosotros. Y podéis hacer muchos más trasvases. Pero sí, teniendo mucho cuidado de no ensuciar, ¿eh? Venga, chicos, espero que hayáis aprendido mucho. ¡Hasta luego!